Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Sí, mi cara es como la de la chica, ahora mismo por tener que explicar este módulo, madre de Dios, y venimos del de fusión. Pero bueno, no te preocupes, como dije al principio de este curso voy a explicar lo esencial en estos apartados, tanto en el de fusión como el de color, para que más o menos te quedes con lo más básico y de esta forma puedas editar vídeos para YouTube y cosas sencillas. Entonces, vale, estamos en el módulo edición. Aquí vemos la línea de tiempo como lo hemos visto siempre, pero si nos vamos al apartado de color la cosa cambia ya un poco. Veremos que la línea de tiempo nos aparece en este fragmento de aquí y si vemos este rectángulo equivale al primer clip, si selecciono el otro clip nos equivale a este de aquí. Esta sería la línea completa. Esto sería el final de nuestra edición de vídeo y esto al principio. Entonces, cosas básicas que necesitamos saber de este apartado. Repito, hay cursos específicos que simplemente hablan de este módulo. Yo te voy a contar lo básico para que puedas mejorar el color, el etalonaje, los clips, para que puedas subirlo con un nivel medio alto y que por lo menos le mejoremos la cara. Entonces, nos vamos por ejemplo al apartado de LUT. Los LUT serían como filtros preestablecidos, que el que tinta un poco de este mundillo me va a matar por decir esta barbaridad, pero es para que quede bastante entendible. Si te fijas, ahora puedes poner, por ejemplo, estos de Sony que ves que te está cambiando. Son como filtros. Al final no tiene mucho misterio. Puedes aplicarle el que necesites y ves que te está cambiando en las curvas y tendríamos muchísimos para poder elegir. Voy a ajustar un poquito el clip, que nos estábamos comiendo un trozo. Entonces, como decíamos, aquí podemos modificar y poder ver un filtro preestablecido como nos interese. En el panel multimedia, como no, vas a tener los clips que tenemos en los otros módulos. Y cositas interesantes que podemos ver de aquí. Repito, hay cursos enteros de esto, pero simplemente te comento lo básico. Cosas chulas, como poder hacer una captura de pantalla. Muy sencillo. Si abrimos galería, ya vemos que pone, no se han creado capturas. Ostras, Saitama, ¿y cómo hacemos esto? Muy fácil. Te vienes a la vista previa. Aquí, lo que estás viendo, pues mira, aquí, cuando hace el suspiro, quiero este fotograma que me ha gustado. Botón derecho, capturar. Pumba, ni más ni menos. Ya lo tenemos. Entonces yo este fotograma ahora cojo y le digo exportar. Nos abre el explorador. Aquí simplemente escogemos la ruta donde queremos guardarlo, y muy importante. Por defecto, siempre nos pone DPX. Si quieres capturarlo, pues por ejemplo, en PNG, le daríamos a guardar. Vamos a hacer la prueba. Y pumba, ya lo tenemos. ¿Esto para qué te sirve? Bueno, puedes tener fotogramas de escenas que te gustan o simplemente para hacer comparaciones de color. Porque si ahora yo aquí le aplico modificaciones, pues puedo ver el antes y el después. ¿Qué cositas chulas tenemos además de esto? Pues como comentaba, tenemos aquí el apartado de los filtros y si nos vamos en materia, la parte de abajo, vemos que tenemos estos rojitos de aquí. ¡Qué miedito! Cuando modificamos algo, mira lo que pasa. Se los está modificando todo el color. ¿Qué te puedo mostrar rápidamente para mejorar un poco el color? Voy a hacer esto un poco más pequeño. Pues bien, para modificar el color y mejorarlo un poquito, vemos que tenemos aquí cuatro círculos. Esto serían los círculos cromáticos. Entonces, a muy grandes rasgos, el primer círculo que pone leaf, iría más identificado a las sombras, el de gamma a los medios tonos, el de ganancia, el de gain a los blancos y el offset sería un poquito para todo. Entonces, una mejora muy sencilla que podemos aplicar es, ya vemos que nos aparece una especie de gotero si selecciono aquí, seleccionar el punto más oscuro. Pues en este caso, me voy a la vista previa y le digo que mira, estos tonos de aquí los veo con una sombra bastante pronunciada, pues lo marco. Bien, ya me ha hecho más intenso todo el color negro. Los negros del vídeo se verán mejor. Si ahora yo me voy a la ganancia, a los medios blancos, vuelvo a seleccionar el botón y, en este caso, el punto de luz más potente que veo en esta vista previa sería el foquito de la lámpara. Si ahora pulsamos otra vez, vemos ya una clara mejoría. Hemos intensificado que los negros sean más negros y los blancos más blancos. Si ahora yo hago una captura de pantalla, me voy a galería y voy a exportarla también. Aquí podemos ver ya la mejoría de una imagen a otra. Esta sería sin aplicarle ningún tipo de filtro y esta sería mejorando la calidad. Si ahora vamos al apartado de edición, veríamos que ya estaría aplicado el cambio. Para que veamos incluso más la diferencia, voy a poner el clip original encima y ahora simplemente dándole a la tecla D, puedo desactivar o activar la capa de encima. Entonces veríamos, este sería el resultado que viene de origen y con dos clics tendríamos este. ¿Has visto qué mejoría? En un momento. Evidentemente, después, si nos vamos al apartado otra vez, esto lo desactivo, nos vamos al apartado de color, pues vemos que solo hemos tocado lo que serían las sombras y las luces. Evidentemente, pues luego podemos ir modificando un poquito si queremos cierto tono un poquito más oscuro, más claro. La tonalidad, si queremos algo más cálido. Y cuando hemos modificado el color de un clip, vemos que nos aparece aquí, en la línea está de tiempo, este icono de color. Por ejemplo, el que tenemos aquí, vemos que está apagado. A la que yo le aplique cualquier corrección, vemos que ya aparece como que hemos modificado el clip. Pues en este lo mismo. Este, por ejemplo, vemos que está como un poco más saturado y con la luz muy intensa y el color es bastante pobre. Vamos a ver si podemos mejorarlo algo. Lo mismo nos iríamos a las luces, perdón, en este caso a las sombras. Parte más oscura, pues esta de aquí, por ejemplo, o el pelo, esta parte de aquí. Ya le da un contraste mejor. Y para las luces, pues lo más blanco sería la pared. Así que voy a darle. Si te fijas, también podemos verificar el cambio del color activando o desactivando el ajuste cromático. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente me voy a este icono, si ahora lo pulso, me acaba de dejar el color con el tono de origen. Entonces podemos ver en un momento que ha mejorado muchísimo. Este tono así, que era un blanco grisáceo que no acababa de estar uniforme, de esta manera queda limpio. Si nos vamos a edición, vemos ahora la mejoría. En un momento hemos mejorado el color de los dos clips. ¿Qué te parece? Hemos tocado simplemente cuatro cosillas, pero hemos mejorado el color y aparte te he enseñado cómo hacer unas capturas de los fotogramas y poder exportarlo. Y además hemos visto cómo poder aplicar efectos preestablecidos que nos ofrece el programa en el apartado de Lutz. Sé que son dos pinceladas simplemente por el módulo, pero bueno, al final para los apaños que nos sirven para YouTube y nuestros vídeos caseros, creo que nos funciona porque al final corregimos el color básico, que ya es mucho, y le damos un poco más de calidad a nuestros trabajos. Evidentemente, si quieres profundizar en este apartado, como te decía, hay cursos específicos simplemente de este módulo, porque esto era un programa que se vendía antes aparte. Así que en fin, espero que esto te sirva, para darle ese salto de calidad a esos colores, a esas sombras y luces, y nos vemos en el módulo de audio. Diosito la que viene. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!